y proseguimos en los ejercicios diarios de la montaña mágica de siloé hoy miércoles 13 septiembre 23 recordemos que tenemos problemas de azúcar en la sala de problemas cardioescolares cerebrales cualquier problema de salud que tengamos también con el primer problema movilidad dolor de espalda de cadera de tobillo de rodilla de codos de cuello si hacemos ejercicio esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable y nosotros como de costumbre pedaleándote invitándote para que hagamos los ejercicios diarios de la montaña mágica de siloé hoy 13 de septiembre de 2023 continuamos en los ejercicios hacia adelante hacia adelante hacia adelante duro duro